El asunto es que ya en el mapa de Windy.com podemos ver que en este momento hacia Chihuahua y hacia Durango se está dando, ya está llegando este frente frío. Déjenme mostrarles el mapa y lo que se espera según el Servicio Meteorológico Nacional y lo que muestra pues el mismo mapa de Windy.com que es pues un poco para darnos la idea de cómo vendrá el día de mañana. Bueno, lo que aparece en este momento es el día de hoy, hoy domingo 25, pero vamos a cambiar de primero vamos a poner unas horas después. Ahí en la noche se marca más el frío hacia la zona del norte de Coahuila, Nuevo León, Durango y obviamente pues Chihuahua, que es donde más se marcan las bajas temperaturas. Un poco hacia Ensenada, pero realmente lo fuerte, si ven ustedes aquí, es lo que viene de Nuevo México. Es donde está más marcado por lo menos al momento este frente frío que ya está afectando parte de Texas, que está afectando buena parte de casi todo Nuevo México y buena parte de Arizona. Bueno, ahora, ¿cómo va a estar el día de mañana? Pues vean ustedes cómo se acerca y se recrudece el frío para este lunes 26 en el que, bueno, se va extendiendo. Esto es así por la mañana. Estaremos amaneciendo en Juárez a 4 grados, en Chihuahua a 5, Piedras Negras 10 grados, Monterrey 10 grados, San Luis Potosí 12 grados y Ciudad México amanece a 13 grados porque todavía no les va a llegar el frente hasta más tarde, pero ya en la tarde de este mismo, este, de este mismo lunes empezará a extenderse para que en la noche, en la noche se marque un poquito más y ya en la noche estarán allá en el centro de México, pues a 11 grados, San Luis Potosí a 8, Monterrey prácticamente se pasa todo el día en 10 grados y Piedras Negras igual, Chihuahua 7 grados, Juárez 8 grados y hacia, digamos, los estados del centro, pues va a marcarse la temperatura baja, sobre todo, pues en la noche. El día, la madrugada del martes baja aún más la temperatura, ahí sí, pues ya vamos a estar en la Ciudad de México en 7 grados y algunas zonas incluso más baja la temperatura hacia lo que es el San Luis Potosí, pues vamos a estar en temperaturas de 5 grados, Durango 5 grados, Ciudad Victoria 9 grados, Monterrey, Torreón 7 grados, Monclova 6 grados, hacia Chihuahua y hacia Juárez, pues habrá temperaturas de 5, de 6 grados aproximadamente y habrá zonas, sobre todo en las zonas más altas de toda esta región del norte de México y centro del país, habrá temperaturas de bajo cero incluso hay posibilidades de agua nieve en algunas zonas altas del país, así que pues atención, hacia Oaxaca, que está muy al sur y que bueno, pues normalmente son zonas cálidas, bueno, pues estará a 11 grados, ver Acapulco en la madrugada, pues estará a 23 grados, ahí todavía sigue algo de calidez igual que para Ciudad de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, que mantienen temperaturas pues un poco más frescas de lo normal. El martes amaneceremos con un poco más de calidez durante el día, pero las temperaturas bajas pues estarán dándose otra vez, permítanme, se movió aquí, ahí está. Las temperaturas subirán un poco el día de la tarde del martes, pero en la noche pues seguirán todavía algo frías, sobre todo en el norte y centro del país, ¿no? Seguirán por ahí de 10 grados el martes en la noche y luego irá mejorando la temperatura un poco, pero la noche seguirá frío. Esto es la miércoles, vean ustedes la diferencia, en la tarde por ahí del miércoles siguen temperaturas de 15 grados, pero en las noches es cuando baja mucho, baja como a 10 grados, 12 grados en buena parte del norte y del centro del país y hacia el jueves, por ahí el jueves, pues empieza a mejorar ya la temperatura. Otra vez parece que entre semana se tendrá más frío y luego el fin de semana pues mejora un poco la temperatura, pero para el viernes de la próxima semana en el norte entra otro frente frío que probablemente pues esté bajando las temperaturas otra vez en un rango pues de Chihuahua y luego extendiéndose hacia el país, como pueden ver por ahí, ¿no? Bueno, vuelve a extenderse este asunto, es un tema por ahí muy interesante que el sábado, lo que es la madrugada de viernes al sábado y de sábado a domingo se irá extendiendo este nuevo frente frío para la próxima semana y bueno, pues ya veremos cómo nos cómo nos va con el mes de diciembre que parece ser va a iniciar con un frente frío, sería probablemente el 13 o el 14, ya lo estaremos este ahí comentando según lo que diga este windy.com, por lo menos los primeros dos, tres días habrá frío, los primeros dos, tres días de diciembre habrá frío en aquellas zonas del país respecto a tormentas o a otros asuntos, déjenme decirles lo que lo que reporta el servicio meteorológico así rapidito, en resumen, es bueno, se esperan tormentas puntuales intensas en las zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas el día de mañana 26 de diciembre, ¿no? El día de mañana 26 de diciembre también se esperan tormentas fuertes en regiones de Puebla, tormentas locales en Hidalgo, en Campeche, en Yucatán y Quintana Roo esas son las regiones con más probabilidades de tormentas o lluvias, también pues en algunos chubascos en Tamaulipas, en San Luis, déjenme mostrarles por aquí el mapa del día de mañana, ¿no? este es el mapa y si se fijan pues hay una serie de nublados importantes en esas regiones pues es donde más posibilidades hay de lluvias, de tormentas en las zonas de montaña de Chihuahua e Hidalgo podrían llegar las temperaturas hasta menos 5 grados igual para pues las zonas de montaña de Zacatecas y Oaxaca y Coahuila y Nuevo León podrían llegar a 0 grados, entonces bueno, es un asunto importante en general de hecho las zonas de montaña del país van a estar con mucho frío a partir de mañana y se van a intensificar para el martes bueno, hacia los Estados Unidos, hacia Estados Unidos pues bueno, está esta tormenta invernal sobre todo muy marcada hacia la zona de los lagos, hacia Kansas y hacia Illinois y toda esta región pero también, bueno, pues en Dakota del Norte vean ustedes temperaturas que están marcando por ahí pues de 8, 9 grados bajo cero, incluso miren, en el norte de Dakota marca menos 20 grados, o sea está bastante frío en varias regiones de los Estados Unidos, está muy extendido este tema de frío polar y de todo esto, pues bueno, comentarles que sigue pues nevando en buena parte que estarán cayendo muchas pulgadas de nieve en zonas de Kansas y de Chicago por eso tanta cancelación de vuelo, vean ustedes, toda esta color verde, toda esta marca color verde es una tormenta invernal muy intensa, que trae vientos, que trae una carga de nieve muy potente y por eso, bueno, pues tanto problema que está generando en toda esta región donde más afectado hasta el momento, pues como les digo, es en Kansas City y en Chicago en Chicago, en Illinois, en esta zona, pero está cayendo también pues nieve en toda esta región en toda esta línea que llega hasta Vermont, parte de Nueva York, Maine y toda esta región pues bueno, entonces atentos amigos que vienen por allá, que nos están viendo en los próximos tres días se espera así de intensa esta pues tormenta invernal que le han llamado y en los próximos cinco días sigue por ahí todavía extendida y en los próximos diez días se extiende aún más, o sea, esto no va a mejorar sino al contrario, al parecer, bueno, se extiende más en distintas partes de Estados Unidos vean ustedes, en los próximos diez días esto es lo que marca windy.com o sea, se acumula bastante nieve en distintas partes del país incluso en estados del sur, incluso en estados del sur, pues les va a llegar algo de nieve por ahí bueno, incluso, vean ustedes, miren, acá en México también nos llega un poquito de agua nieve tanto en California, esos colores azules que ven por ahí en San Felipe en Nuevas Casas Grandes, allá por Chihuahua y acá en Durango, es donde puede, en donde hay más posibilidades hay unas poquitas que si le buscas acá para Nuevo León miren ustedes, pues ahí, por aquí hay, entre Nuevo León y Tamaulipas por ahí hay algunas, este, posibilidades, pero bueno, muy pocas el tema es que está durísimo, allá cayéndoles muchísima nieve en los Estados Unidos en este momento, y bueno, qué más se espera en tanto en Latinoamérica así un repaso, un repaso rápido por aquí déjenme comentarles que, bueno, en esta zona donde de hecho se dio esta serie de sismos con réplicas acá para Centroamérica entre Nicaragua y el mar colombiano, ¿no? en esta región pues está tranquilo, ¿no? relativamente tranquilo en cuanto a tema de tormentas, no se espera mucho hacia un poquito por ahí, hacia esta zona de Puerto Rico y Panamá, la frontera, pues hay algo de posibilidades de lluvias ¿no? y hacia Colombia siguen llegando tormentas eléctricas y tormentas puntuales en algunas zonas colombianas no tanto para Venezuela, que está relativamente tranquilo aunque sí con nublados y algo de posibilidades de chubascos y en donde sí, bueno, seguirán las lluvias en distintas regiones del norte, allá por Esmeraldas, en Ecuador y en general, en buena parte del país hay posibilidades de lluvia tanto en Ecuador como en Perú, así como pueden ver buena parte de Brasil, ¿no? del norte de Brasil que siguen con lluvias puntuales, incluso tormentas hacia lo que es, pues Bolivia muchos nublados y en el norte se marca un poquito de posibilidades de algo de tormenta aunque dentro de esta tormenta, pues lo que serían tormentas eléctricas, sobre todo en el norte se pueden marcar y un poco hacia Sucre y esta parte del norte, del sur de Bolivia, ¿no? hacia Paraguay, las posibilidades son hacia la zona del sur de Bolivia perdón, de Paraguay, pero solamente en la mediodía del día de mañana 26 de noviembre hacia Argentina, si hay buenas posibilidades durante el día de tormentas eléctricas toda esta región que ven entre amarillo, rojo son tormentas eléctricas entonces mañana hay mucha actividad de tormenta eléctrica en distintas zonas de Argentina, ¿no? en Argentina van a tener toda esta actividad de tormenta eléctrica que es un fenómeno que bueno, pues ya este, pues es parte, ¿no? de la primavera, ¿no? tendrán calor, tendrán tormentas y eso pues es parte de lo esperado ojalá que no les pegue muy duro pero sí trae mucha agua según se comenta en cuanto a vientos hay algo también de posibilidades de viento sobre todo hacia Santiago hacia Temuco allá en Chile es esa una buena posibilidad ¿y cómo se ven las nubes en esta región? pues miren, ahí están Córdoba, Mercedes Ciudad de Santa Rosa Ciudad de Neuquén y toda esta región pues son las que más tendrán posibilidades de lluvia, ¿no? posibilidades incluso de tormenta eléctrica bueno, en cuanto a calor allá en Argentina vean ustedes cómo están los, el calor algo intenso sobre todo hacia la frontera de Paraguay Argentina está muy muy intenso el calor estamos hablando de temperaturas en algunas zonas cercanas a los 35 grados aproximadamente parte de Bolivia ya está sufriendo el calor parte de Brasil también parte de Perú y parte, bueno, pues de, de esta región de, de Colombia y Venezuela pues están recibiendo temperaturas pues bastante calurosas y, y bueno vamos a los comentarios vamos a ver quiénes están conectadas conectados el día de hoy ¿cuál es el día de hoy?